Porque de él y por él, para él, son todas las cosas Porque de él y por él, para él, son todas las cosas Porque de él y por él, para él, son todas las cosas Porque de él y por él, para él, son todas las cosas Alce a la gloria, alce a la gloria Alce a la gloria, por siempre amé Cuán profundas ligezas de la sabiduría de Dios Cuán insondables son sus juicios y sus caminos Cuán profundas riquezas de la sabiduría de Dios Cuán insondables son sus juicios y sus caminos Alce a la gloria, alce a la gloria 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 Alce a la gloria Alce a la gloria, 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 alce a la gloria Por los siglos de los siglos. Amén.